Música Bien, hola a todos niños. Bueno, para el que no sepa que estoy haciendo aquí, estoy en mitad de la Naimos, que es una especie de evento representativo de los videojuegos. Llevo un buen rato dando vueltas ya, y he decidido empezar a grabar y enseñaros un poquito todo lo que hay, la verdad es que es un extraño. Así que creo que voy a empezar a grabar lo primero desde el principio. Bueno, aquí tenemos el primer videojuego creado por el ser humano, y es el Home, creado por Atari. Para el que no conozca Atari, es una empresa de videojuegos de la cual vamos a tratar mucho, y fue, aparte de la creadora del primer videojuego en la historia de la humanidad, una de las que más avanzó y más evolucionó en la historia de los videojuegos. Como veis este es el primer juego, que como anécdota diré que lo pusieron en un bar, y automáticamente al día siguiente la máquina estaba llena a rebosar de monedas, porque fueron a avisarles porque había un error en la máquina, y como veis aquí es totalmente funcional. Vamos a darle para que lo veáis, veis que las dos se muerden, veis que usa el sensor de luz, y es totalmente funcional. Dicho esto, pasemos a la siguiente. Mundialmente conocida por todos por ser la mascota de Namco, tenemos aquí a Pac-Man y al Mame Projections, que sería el igualativo a la Star Kings del día de hoy. Y es que el que no conozca a Pac-Man ha debido de dormir en una piedra en los últimos 40 años. Esta mascota de Namco, aparte de ser la última aparición como personaje de Superman Bros, debutó en los 80 con uno de los juegos que no podía faltar en ningún salón a nadie. Y ya está, claro, ya está, claro. Y ya está, claro. Y ya está, claro, podemos ir para que la genteτέra en el mar. Y ya está, claro, ya está. Y ya está, claro, lo hacéis. Y ya está, claro. Acompañadme por aquí puesto que tenemos otra de los juegos importantes para la época y es el famoso traga monedas japonés, Space Invaders. Como anécdota, antes de explicaros de qué va el juego, este juego se implantó en jamón y gracias a eso empezaron a escasear las propias monedas de allí, con lo cual el juego tiene pinta de ser un maldito jugazo, estamos frente al arcade original y fue un juego muy revolucionario para la época puesto que fue el primer juego implantado de, vulgarmente dicho, matar marcianos que hubo. Esto es un dato muy curioso y es que los programadores del juego pusieron tantos aliens que el juego se ralentiza. En cuanto tu los vas matando, el juego se deslaguea y va subiendo la velocidad, con lo cual indirectamente, estos señores de aquí crearon la primera curva de dificultad en los videojuegos y es algo que fuera descubierto por error, al igual que muchas cosas en el mundo de los videojuegos. Estoy hablando que me estoy quedando sin fuerces bastante rápido y ahí está el singular marcianito que todos conocemos. ¿Esa nave creo que te da algo? ¿Se me ha disparado? ¿Se puede? No tengo mucha idea tampoco de Space Invaders, es de las primeras barras pocas veces que he jugado. No es un juego de lo que se pueda decir mi tipo, pero me he desentretenido también lo digo, entiendo el por qué motivo fue de que se hubieran acabado las monedas. Bien, aquí tenemos Mappi, seguramente al igual que yo no tenéis ni idea de que es esto, pero aparte de que me apetece probarlo, tiene que ser un juego arquitecto bastante curioso, ya no solo por el diseño de la máquina, el cual es un trabajazo, sino porque el soundtrack del propio Mappi me suena a una música muy utilizada en Youtube España, con lo cual vamos a darle. Esto es para abrir y cerrar puertas, el control de por si es muy curioso. Vale, soy un ratón, hasta ahí llego, ¿qué podemos hacer? Ahí hay una tele, no sé qué será de que no te atrapen los gatos, quiero incluir. Ahí me tenía que haber tocado el gato, pero parece que no, me acuerdo. Vale, abriendo la puerta, la puedo cerrar. Quería saltar más, es lo que diré en mi defensa. Vale, vamos para allá, Mappi. Pensaba que hubiese un ratón policía. El diseño es lo que la hacía. A ver, a ver, a ver, a ver, no empezamos, no empezamos. Vamos para arriba, vamos a coger la caja fuerte, y ahora nos vamos a tirar, y vamos aquí arriba. Perfecto, abriendo la puerta. No sé si el juego consiste en abrir todas las cuartas, pero vamos a intentar abrir todas. Vamos a intentar abrir todas las cuartas. La banda sona las genial. Vale, vamos para allá. Se te va a dar tu vuelo muerto. Vamos para allá. Vale. No. Vale. Creo que hay que coger eso. Estoy notando que hay una vulnerabilidad y es que en la cama elástica no puedes morir, con lo cual es cuestión de subirte a la cama y engañar a los gatos, más que otra cosa. ¿Me hace una partida perfecta de esto o cómo? ¿Ya está? Pues ya estaría, el juego está bastante bien, qué narices. Aquí tenemos Donkey Kong y esto fue el primer salto de Nintendo a las máquinas arcade. Este juego tiene una historia curiosa también detrás y es que en principio iba a ser un juego de Popeye y acabó siendo esto. Así que bueno, este juego lo hemos conocido todos y lo hemos jugado en diferentes títulos o diferentes relajamientos encubiertos por Nintendo, ya sea en el Map Pro de Wii, en la 3DS, donde sea, ha habido un montón de relajamentos con lo cual pocos tengo que enseñar, pero vamos a ver si puedo hacer las tres fases, es mi objetivo en este vídeo. Vamos a ver qué tal. Yo recuerdo que era bueno, más que nada por el Donkey Kong 64 que haya jugado, conoceréis esa banana asquerosa de completar este juego. He de reconocer que de pequeño sufrí un montón, acabé odiando Donkey Kong 64, solo por esa maldita banana, entre otras. El control es curioso, digámoslo así. El martillo de Smash viene de aquí, para el que no lo sepa. Primera failada. El martillo de Smash viene de aquí. Vale, hay que saltar entre... Vamos para allá. Perdona, le estamos perdiendo mucho el tiempo. Vamos para allá. Es más grande el sonido. El martillo de Smash, vamos a cogerlo solo para que lo veáis. Es el soundtrack de Smash, es el martillo. Fumo en guiño. Fumo en guiño, si es que puedo dejar de morir. Vale, vamos para allá. Me queda una vida para hacer esto. Yo confío en mi mismo, veremos que tal sale. Vale, para que no haya quedado claro aún qué es Donkey Kong y qué consiste, este juego de nuestro querido primate consiste en coger a Mario, o lo que era Mario, llamado Jumpman, en esta versión de arcade, y llegar hasta arriba, lo cual creo que no voy a poder hacer. Vamos para ello. Voy a hacer un try más. Si no sale en este try, lo dejo. Es que ha sido muy triste, o sea, no ha salido la primera vieja cuando esto me lo he hecho más de una vez. O sea, yo entiendo que los otros juegos valen el primer nivel y todo lo que tú quieras, pero aquí debería poder pasármelo entero, sin ningún problema. Ah, para allá. Vale. Estoy con no dejar de avanzar y no perder tiempo y es por eso lo que estaba haciendo, si llaman las cosas. Eh, ¿qué ha pasado? Vale, estoy nervioso. Vale, va a caer el barril. Este no cae ahí, este va para acá, ahí está, ahí está. Y este no cae por las ajaleras. ¡Hola, Donko! ¡Hola, Donko! ¿Qué tal compañero? Se lleva Pits de nuevo, siguiente nivel. Vale. Como veis lo que estamos cogiendo, yo de pequeño pensaba que esta cosa, que era un sombrero o un tanque, o sea que haces una idea. Lo que estamos cogiendo son pertenencias de la princesa, que no es Pits, sino Pauline, la cual ha aparecido recientemente en Mario Odyssey, con lo cual seguramente la gente ya la conozca. Vale. 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 Este nivel me parece más fácil que los otros, también lo digo. El problema es que, claro, las llamas de fuego tienen la pequeña obsesión de quedarse ahí. Eh, compañera, ¿podéis ir ahí? Quiero... Bueno, ya estamos. Hay otro recorrido. Vamos para allá. Vale. Vale. Parece que hay que no zonearme. Perfecto. Y se acabó. Me encanta sola la hostia. Va. Conseguido. La verdad es que el diseño de la máquina está precioso. Buenos estéis. No, please. Vale. Hace la bonus stage, la cual había olvidado por el completo, también lo digo. No sé cómo hay que coger eso, pero creo que eso es suicidándote, con lo cual. Bien, he matado dos llamas. Vale. Eh, eso no mola. Entonces, ¿esto no es bueno? Voy a morir. Voy a morir muy fuerte. Bueno, esta fue mi bonus stage. Y como veis, ahora el fuego se reinicia y ha sido constantemente. La verdad es que es un jugazo y tengo que decir que el diseño de la máquina está precioso. Con lo cual vamos a ver más cositas que haya por este museo. Bueno, esto es el Mario Versus. Creo que es la primera vez que veo esto. Pero bueno, para el que no entienda son dos arcades, una a cada lado. Y puedes darle hasta para cuatro jugadores y después darte el Mario original con cuatro personas. En el momento en que yo muera, paso el jugador 2. De hecho, ahora lo vamos a ver. Si llego hasta el final, pues la tiraré para que lo veáis. A ver, vale. Será raro que me pase el 1-1 así de balanza primera porque suelo failear mucho. Quiero probarlo a ver si está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que ahora juega al J2. Ahora vamos a ver si no puedo medirlo para que lo podamos comprobar. Pero estaría curioso que incluso en esta versión que fuera en Versus tuviera lo de una cámara aquí. A ver si es el J2 si quiero comprobarlo. Miren, miren, miren. No, vale. Sigo siendo yo. Perfecto. Vale. He de reconocer que el diseño de la arcade parece ser muy simple, entre comillas, porque casi parece una pantalla de la NES con el resto de los mandos. Los diseños que pone son bastante curiosos, bastante divertidos. Vamos a tirarme salvatios. Y en principio, si todo ha salido bien puesto los jugadores, debería poder usar este. Que está en el mundo 1-3 también. Y como veis, vamos a jugar al Mario pequeño. Y esto sería todo Super Mario Bros. Versus. Bueno, aquí tenemos uno de los grandes de la época por parte de nuestro querido SNK. Los que juguéis además conmigo en directo sabéis que son mundialmente conocidos por haber sacado a Terry, que ahora jugaremos al King of Fighters. Pero tenemos aquí el Metal Slug y obviamente habrá que jugarlo. Tanto me obsesione cuando metieron soundtrack de Smash Bros al... De Metal Slug al Smash Bros. Vamos a probarlas menos. Vamos para allá. En este juego que yo sepa, creo que solo estaban Marco y Karma. Luego en los siguientes incluyeron a las chicas. Y Metal Slug es una franquicia que no hubiera conocido de no ser por la familia haber tenido, pero es una franquicia en la que le tengo mucho cariño. Sobre todo al 3. Y es un juego, al menos el 3, que me habré pasado centenar de veces con centenar de personas. Es más, hay un arcade por mi zona que lo tiene y seguramente me haya saltado más de un día de clases solo por ir y jugar. Así que vamos por allá. ¿Vale? Es un juego bastante complicadito. Sobre todo si te lo quieres pasar sin perder vidas. Eso ya es un mérito. Y para mi uno de los mejores shooters de la época. Como estáis notando es un shooter en tercera persona. Primera vez. Yo os digo que voy a llegar por lo menos con dos continuos hasta el final. O sea que no tengáis muchas esperanzas. Hasta luego. Me queda una vida más. Esto es lo que sería una moneda normal. Salto. Vale. El ranking me ha servido para bien poquito. Dámelo que hay un máximo. ¿Qué inmóvil? O sea que te lo tienes que hacer de carrera. No vamos a ver el nivel. Yo os aviso ya. Y aquí estamos con The King of Fighters. Vamos a darle también porque tengo ganas de probarlo. De arcade se podía probar poco. Esto es el del 98. Así que vamos a ver. The King of Fighters. Tengo equipo. Tengo equipo como tal asentado. No es el mejor equipo del mundo pero eh. Ahí está. ¿Dónde está la Sailor? Here. Vale. Una cosa que tiene King of Fighters que me llamó mucho la atención es que puedes, mediante la botana, decidir cuáles se lo puedan luchar primero. Vale. Simplemente vais a... Al que queráis que se ve primero. En este caso vamos a sacar primero. Al señor. Y vamos a dejar nuestro último Terry. La verdad es que conozco muy poquito de los personajes. De hecho no me acuerdo ya ni del Terry Team. O sea que es una idea. Y de Joe me acuerdo. Por es más. No ha sido un juego al que haya tocado yo mucho. Yo he tocado mucho más Street Fighter. He tocado incluso más Mortal Kombat que esto. O sea que es una idea. Sé que esta tenía combos muy fáciles. En plan es el Honda. Es el Honda este juego. No. Vale, creo que hay una manera de hacer una... Skill. Ah, vale. Es así. Perfecto. No conozco. No es así fuera. Vale. Y una vez muere uno. O sea no haces daño si pegan a tu clown vale. Terry, me vas a tener que hacer el carrito, me hago con Terry a los 3, no a los 3, vamos a intentarlo, al menos a uno por favor, vamos Terry, pero que es esto, pero puedo dejar hacer, no estoy saltando, yo lo digo ya por si no ha quedado claro, porque no me sale el power wave, eso iba a decir, ahora si, justo lo mato con un power wave irónicamente, Terry no me va a poder carregar, 3 personajes de esto es ni de coña, sería probable que lo bueno es el Aizamami, pero no está llenando, o sea no está llenando de pique agua, me quedaré con las ganas, no, ojo, he hecho un advanced sin darme cuenta, yo pensaba que iba a poder tirar la gorra, que te dice? pues parece que le han hecho una dedicación a Nintendo bastante grano, y es que si venimos por aquí, veis que está todo lleno de lo que parecen ser cromos, aquí está Double Dragon, Legend of Zelda, Super Mario Bros, de juegos japoneses de la Cuba, que por cierto es el Wii's Mansion, lo he llegado a tener yo en las manos en su momento, y tenemos ahí la Gamecube, que me parece con mucha diferencia, la mejor consola que ha sacado Nintendo en mucho tiempo, con el Mario Kart Double Dash y el Metroid que se ven por ahí al fondo, por aquí tenemos la NES con el primer Final Fantasy y por ahí está el Metroid, y por aquí tenemos la Nintendo 64, la cual está explicada en inglés, estoy jugando, aquí está, vale, vamos a intentar jugar al Mario Kart, no te olvido a jugar las copas, da igual, me da un poco de igual el excedente, vale, ahora sí Rainbow Road, que tiene que slap incluso, son de 2 minutos, hay un glitz aquí donde te pasas toda la senda directamente, ahora no preguntes cómo se ha dado la senda directamente, vale, me encanta este escenario, o sea, me parece una de las mejores bandas sonoras del sonido de arcoiris en mucho tiempo. El control lo noto un poco extraño, siempre ha sido extraño el control de 64 por el mando, es un poco más que por otra cosa, pero he tenido la oportunidad de jugar que en el Project 64 muchos juegos al largo de mi vida y acostumbrarme un poquito más a este mando, al que de pequeño se la tenía jurada. Oiga, hay songs, eso no vamos a ver. Lo que me mola, realmente, si os estoy fijando, son los grafitis de estrella que hay por ahí, que son chulísimos, o sea, a mi me parece precioso este circuito. Mira, ahí había uno de Toad, o sea, de seta, perdón. Aquí hay otro de Boo, aquí hay otro Tom de esos amistosos que te barre la existencia. Mira, ahí está el de un equipo, ahí está el de Yoshi. O sea, me mola monté porque están todos los personajes hechos con... Vale, ahí está el de Bowser. Vamos a ver si encontramos el resto. Vamos a ver si encontramos el resto. Vamos a gastarnos los tambienos porque yo le voy a hacer una vuelta solo para ver los grafitis. Es que molan un montón, la verdad, o sea, me encanta la escena de este disco. Juraría que en el remaster le pusieron... ahí está el de Toad. En el remaster le pusieron un... Ahí está Wario. Vale, en el remaster le pusieron un tren y está bastante chulo. Creo que eso de ahí era Mario, no lo he visto. Ah, no. Guay, he confundido a Mario con Bowser. Lo que ha tardado ese tío en dar tres vueltas es que tardaría en dar una. Mario Kart MVP. Vale. Y eso es la meta. Tampoco es que haya mucho que ver de los jugadores 64, pero en serio, o sea... El Mario Kart es muy recomendado. Bueno, estamos aquí en la parte de... Lo que sería la... Buena Famico. Y antes de nada os quiero enseñar los cartuchos, los japoneses que estáis viendo por ahí. Y es que esos cartuchos, el amarillo que estáis viendo especialmente, es un tesoro de Pikmin que ya hemos visto en algún directo. Pero lo que venía a enseñaros era el Mario Bros original. Que para el que no haya jugado, en cuanto os enseñe el escenario va a recordaros más Bros total. Así que no, no pasa nada. Vale. El que no sepa cómo va este Mario fue el debut de Luigi, por cierto, como Mario recoloreado. Y consiste en aplastar tortugas de la manera atípica, es decir, por abajo. Es uno de los únicos juegos de Mario donde saltar no es una opción. Es saltar para huir de ellos... Pero no para matarlos. Esto es una tortuga a la que llevan buffo, cuidado. Bastante peligrosa. No. Como veis, saltar es una penalización. Este escenario es lo que decía, lo reconoceréis por Smash. Y además, ya sabéis, este maravilloso escenario donde le lanzáis una tortuga a vuestro colega y tu colega acaba muerto. Pues ese. Y hay diferentes niveles. Me molaría jugarlo con Luigi, pero hay un problema, es que el mundo está en la mierda. Hasta aquí el otro lado. Bueno, estamos aquí con Mario64, la buena joyita y el primer plataformero 3D, por no decir el mejor. Y estamos aquí en una de las zonas de Bowser, por lo cual no vamos a pasar a Bowser, por qué no. Creo que a nadie se le ha pasado hasta ahora, creo que lo han dejado justo aquí, por lo cual. Momento de failear, a ver, espérate, a ver si puedo. Vale, si puedo hacer los jajos. No. Vale, puedo hacer los jajos hasta que ponga. Amma mia. Perfecto. Vale. No voy a conseguir las monedas rojas porque ya encima es una pateada. O sea, ya lo hice en stream una vez y acaban hasta las narizas, por lo cual creo que esto no va a ser vía. Vale. Tener habilidad con el mando de 64 es complicado también lo digo. Y la verdad es que la cámara, en este juego al menos se porta. No es la mejor cámara del mundo, de verdad te pueden quedar en ganas de pegarle patada. Pero al menos se porta. Algo extra. Vale. El primer nivelito de Bowser no era nada difícil. Tampoco era fácil. A mi no se me hacía nada fácil. Al menos por el mando de 64. Los temas de Bowser también molen un montón. Que eran Bowser in the Dark World, Bowser in the Sea, Bowser in the Sky creo que era la última. Creo que es Bowser in the Dark World. Vamos por ello. Hasta ahora me estoy faileando. Justo cuando digo hasta ahora me estoy faileando pulso el increíble botón de esa ropa, ¿sabes? Casi parece planeado y todo. Vale, ya estoy. No, 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 no. No hagas cosas raras. Mario, Mario ya hemos llegado. Vale. Preparamos el Salon Gay Bowser. Que por cierto dice So Long King to Bowser. Y la maldita comunidad empezó con el meme de Salon Gay Bowser. Así que vamos a ver. Vale Bowser. No es muy difícil. Sabes que hay que encontrar la zona adecuada. Vale. Nunca ha sido bueno lanzando Bowser. Sería gracioso que ahora le hiciera la primera. Vale, vamos a mover la cámara. Vale, a ver. ¿Se lanza con el B? Salon Gay Bowser? No. Será muy bonito para ser verdad el hecho de que fuera la primera. Vale. La verdad es que he de admitir que el juego es una maldita pasada. O sea, me imagino a la gente de la época al ver que era 3D y cómo se movía Mario y el hecho de que se moviera por todas las dimensiones. Lo primero que se rayaría mucho porque a día de hoy a mí se me hace súper fácil usar un control de este estilo porque, a ver, es una versión primitiva, pero yo estos controles no los he usado todos los días. La gente de Antáñano se debía de rayar un montón al probar este juego. Debería quedar maravillado. Bueno, pues ya estaría. No he tenido problemas con Bowser y eso es curioso porque la dos veces que intentan grabar este Bowser en otros eventos me ha salido con el culo. O sea que, GG. Ya le hemos conseguido la llave a esta buena gente. Bien, aquí tenemos dos juegazos. Vamos a grabarlos por separado, pero lo primero que me hace ilusión es, esto es el Ayo Pikachu. Nunca he tenido un micrófono del Ayo Pikachu en la mano y si pulsas la Z habla con él, así que vamos a ver qué pasa. ¿Pikachu? 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 Vale, irraciona. La verdad es que este juego te he inventado de molar, nunca lo tuve, pero siempre que sea 64 Pikachu no. ¿Pikachu? 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 Hay un bulo, esto es un bulo porque no está funcionando, hay un bulo de que si le decías Playstation al Pikachu se cabreaba y lanzaba un rayo, pero está feliz. Tienes una idea, pero vamos a ver qué idea tiene. Está cogiendo una pelota, no, en serio. Esta jugadora como un cuidado de Tamagotchi versión Pikachu, creo que luego lo dejabas ir para allá. Vale, que ha cogido Pikachu. Vale, osea que puede ser. Una pelota de playa está ahí llegando. ¿Me la va a tirar o cómo? ¿Pikachu, Playstation? No haces esas peloturas que vale. No tenemos nada más y si no os hablo del Animal Crossing. ¿T viene a algún 김chã наши? No, no tengo nadie. ¡Pikachu, playstation! No topas. Pero no hace nada, osea... Hay dosis pero como algo de funcionado, si no lo tienes que hacer. Y aquí tenemos Animal Crossing, vamos a pasarnos rápido, mimándolos toda la vida, no entiendo por qué no han traído más Bros Melee, o sea siento que faltan más Bros Melee, pero bueno estos Animal Crossing acaban de llegar al pueblo por lo que estoy notando, o sea ya os enseñe más de una vez mi playthrough para los que me sigáis por Twitch y esto es la llegada al pueblo, esto es ir a trabajar con Nod. El Animal Crossing es un poco el paisaje porque no vamos a hacer super enneblar mucho, pero sí que molaba el hecho de la idea de este, me parece el mejor Animal Crossing de todos principalmente porque lo primero, las cuatro casas estaban cerca, lo único malo es que tampoco había mucho resalto de diseños, lo segundo con los propios quiroides podías cambiarte las cosas entre diferentes aldeanos, lo tercero y más importante había muchos más eventos y el cuarto es que tiene la esencia, el original tiene, o sea sientes que es el primero al verlo, por mucho que tenga detalles molestos como el hecho de que el mapa esté dividido por áreas, se nota que tiene su cariño y tiene sus cosas, de hecho mirad aquí está el, esto cuando lo podáis interactuar que no lo vamos a ver, es una libreta que te deja ver diferentes eventos, vamos a seguir viendo. Bueno, aquí tenemos uno de los juegos arcade más jodidos de la época que es Dragon Lair, hay dos dificultades, vamos a darle a Easy porque juro que si no nos jugamos y tiene bastante buena pinta, este juego lo he jugado más de una vez, nunca me lo he llegado yo a pasar y no me acuerdo ni de qué decisión se había que tomar, pero es un toma una decisión mal y es muerto, haz algo mal y es muerto, hay como 90 muertes. Y a esto me refería, no tengo ni poder a jugar Dragon, vale, no, me voy a morir, a la primera, a la primera, esa zona también la recuerdo. Y ahí se fue el último trae. Por cierto, ahora es que me acabo de dar cuenta, hay observaciones muy bonitas de los personajes, juraría que se llama Olivia la chica, aquí está el protagonista y el caballero negro, el cual nos hace un poco la vida imposible, los dibujos están súper bien hechos, he de reconocerlo. Este juego nunca se lo pasé y ya estáis entendiendo un poquito el porqué. Vale, pues no me podía ir sin ver Smash Bros. 1000 y justo aquí delante hay Smash Bros. 1000 y con lo cual hay cuatro bandos, esto va a ser una joya cuando haya gente. Vale, pero como estoy fuera de Dragon aquí, pues vamos a pillar un Fox y vamos a ver qué tal. Dreamland, vamos a jugar en Dreamland. Noto que está todo, creo que lo único que falta es el campo final, porque está hasta Mystery Man Watch, o sea que están todos los personajes desbloqueados. Ahí está. Lo que sí que noto es que el sonido está muy tapado, o sea no se oye casi. Había puesto Dreamland por el tema de Gutmer Reyes, o sea el de Fuente de los Sueños, que es el tema de Gutmer Reyes pero remixeado y como que no. Parece que no he jugado a melee bastante tiempo, pero aún así parece que no he perdido mucha habilidad. No es que no sepa hacer la mitad de táctica competitiva del juego ni nada por el estilo, o sea. Vale, el buen Pikachu. ¿Por qué es eso eso? Eso no se hace, vale. El app de Fox era lo que muchas veces te ha valcado. Vamos a ver qué tal. Ah mira, es por Stocks, es a dos Stocks. Vale, sí, está bien. Creo que sería un competitivo a la niña 2. Hasta luego, hasta luego Omar. Me voy a perder, ¿en serio? Me voy a perder con la GPU. Esto era melee, un Smash en el que podías perder con la CPU. Después de llevar tiempo sin jugar, o sea ya en Ultimate nivel 9 soy incapaz de perder, eso sí, en melee sí. Me voy a darles porcentaje residual. Que se lo queden, el Blaster refocuse a lo mismo que pasa. Ahora abuso también del Reflect. Ya sabías que el Reflector era usable porque te daba un frame de invencibilidad. ¡Falla! Y que aquí las plataformas y los bordes no existen, con lo cual cuidado con caer. Marf, jajaja. Vale. Vale. ¿Fuera? 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 ¡Gym! El vuelo de Ghost. Ahí lo tenéis. La verdad es que un sueño. Como dijo el profesor Fessor en el Wii's Mansion 3, esta ha sido la mejor consola de Nintendo. El mejor lanzamiento de punta de diferencia. Solo estoy oyendo el sonido, pero dentro a ver si podemos intentar grabar algo. Está Mario Tennis, a una calidad dudosa, pero se puede jugar y está bastante bien la verdad. Aquí tenemos el mando también de Virtual Boy, el cual pues es peculiar, se puede utilizar, es bastante cómodo. Lo que sí que he notado es al empezar a jugar que los gráficos son muy cargantes a la visión, con lo cual es cierto el hecho de que te puedes morir por estar media hora jugando a esto. No puedo enseñaros mucho más porque no voy a estar jugando sin ver la pantalla, con lo cual pasemos al siguiente. Vale, y aquí tengo que hacer un pequeño inciso puesto que no pude grabar en la tienda de regalos. O sea, había un montón de cosas de diferentes videojuegos, desde peluches de Street Fighter hasta figuritas de Sonic. Y al final lo que sí que hice fue comprarme esta sudadera que es de Game On, que como veis pues es bastante simple pero está bastante bien. Y aparte de eso me compré una chapa que está aquí y que no he abierto porque me mola un montón el plástico y como lo tienen todo, con lo cual lo abrí por aquí seguramente, lo habrá por aquí por debajo. Vamos a ver si lo hago ahora en un momentito y vemos lo que había porque la chapa me moló, o sea la chapa la vi y dije la necesito de primer momento. Y es que de las cosas que más representaba el museo, ya estáis viendo que el eslogan es el laberinto de Pac-Man con las Power Pellets. Pues lo que compré fue esta chapa que tiene a los marcianos de Pac-Man, a Blinky y a los demás y pone Game On. La verdad es que está bastante bien para dos cositas que compré bastante majos. Y la verdad es que la experiencia allí fue única ya que por primera vez he sentido que han recreado a la perfección todo el mundo de los videojuegos. Con lo cual con estas greñas de mierda que eran las mismas que tenía mientras hacía el blog os dejo ya con la parte final. Nada, ya hago un plano más de estos uni verticales de los que hago yo. Me he comprado al final una sudadera de Game On, acabamos de salir del evento o del museo y la verdad es que está muy bien. No es una experiencia única, así que si estoy cerca de Madrid, totalmente recomendado. Yo voy a dejar todo por aquí, nada más por mi parte y hasta la siguiente. ¡Hasta la próxima!